No me toca el nervio que haya niños menores de 6 años y que haya padres de familia que piensan que los protegen mucho sin darse cuenta que lo único que están haciendo es afectar el desarrollo de sus pulmones y matándoles neuronas. Hacer un llamado para que ya retiren y dejen en la decisión personalísima si alguien quiere salir con traje de astronauta que se lo ponga. Francamente no sé cómo le hacen para hacer el amor con cubrebocas y sana distancia. Ahí me pasan la receta.